Arriba las manos, todo el mundo, arriba, arriba Arriba las manos, arriba Los guaris del Perú Los guaris del Perú Y no lo vean, no se dan Arriba las manos, arriba los batidos No se dan, no se dan, no se dan, no se dan Y no lo se dan Cuando salía de acá, la gente decía ¡Qué cosa! Tu mujer te pone los cuernos, yo no lo creía ¡Qué chulo, qué chulo, qué chulo! Cuando salía de acá, la gente decía ¡Qué cosa! Tu mujer te lo fue lindos, yo no lo creía ¡Oye! ¿Cómo dice? Te llevo mi carro, te llevo mis cosas ¡Sí, sí! Mi chión me ha negado ¡Así como tiene! Calatito me ha dejado ¡Ojo! ¡Oye! Te llevo mi carro, te llevo mis cosas ¡Qué cosa! Y que me ha dejado ¡Eso! ¡Calatito me ha dejado! ¡Ey! ¡Oye! Calatito Calatito me ha dejado ¡Gayana! ¡Gayana! Calatito me ha dejado ¡Gayana! ¡Oye! Calatito me ha dejado 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 Tu mujer te pone los cuerdos, yo no lo creía Cuando te haría todo acá, a qué te decía Tu mujer te pone los cuerdos, yo no lo creía Te llevo mi carro, te llevo mi cosa, mi tío me ha dejado Te llevo mi carro, te llevo mi cosa, mi tío me ha dejado Te llevo mi carro, te llevo mi carro, mi tío me ha dejado De solas que estoy llorando, tu vida que estoy sufriendo De nadie le estoy pasando, en cambio no Estás sufriendo toda plata, patatata, pachaúpa Te llevo mi carro, te llevo mi carro, mi tío me ha dejado De nadie le estoy pasando, en cambio no Te llevo mi carro, te llevo mi carro, mi tío me ha dejado ¡Bailando! 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 ¡Gracias!